Alarma en México por los ataques narcos en Jalisco y Guanajuato En los últimos días se encendieron las alertas en las mencionadas ciudades mexicanas dado que se vivieron horas de extrema tensión en la vía pública luego de que se registraran numerosos incidentes protagonizados por varios grupos de personas que generaron terror en la población Básicamente lo que sucedió fue que diversas personas pertenecientes a un mismo bando atacaron decenas de locales comerciales, estaciones de servicio y vehículos con bombas Molotov y prendieron fuego los lugares y automóviles para infundir el pánico en las calles Según indicaron las autoridades competentes en el asunto los incidentes habrían sido afectados por sujetos pertenecientes al crimen organizado Fundamentalmente adjudicaron los ataques a la denominada nueva generación del cártel de Jalisco en respuesta a los bloqueos realizados por la policía y la Secretaría de Seguridad que habría montado un operativo tras tener el dato de una reunión que se estaba desarrollando entre líderes del cártel Se presume que allí hubo varios detenidos y en primera instancia habían comunicado que uno de los aprendidos era Ricardo Ruiz Velasco, más conocido como el doble R aunque finalmente se informó que esto no fue así y que los cabecillas seguían libres A su vez indicaron que también hubo enfrentamientos entre integrantes narcos y efectivos del ejército en la región centro del estado entre los municipios de Cuquío y Ixtlahuacán del Río colindantes con el estado de Zacatecas A raíz de este cruce se dieron los incendios de varias unidades de transporte en la carretera de Saltillo ubicada en el acceso de la ciudad con el fin de bloquear el paso de la fuerza de seguridad Precisamente en uno de los videos se puede llegar a observar cómo detienen a un colectivo hace bajar a todos los pasajeros posteriormente lo ubican cruzado en la ruta para obstaculizar el paso y lo prende en fuego Algo similar ocurrió cuando hicieron descender de un auto a punta de pistola a una pareja y su hija pequeña que estaban circulando por la zona para también incendiar el coche Luego de esto afectaron disparos con sus armas y se retiraron del lugar a toda velocidad Además, en otra de las grabaciones hechas por uno de los integrantes del grupo narco se los puede ver uniformados atacando un local comercial ¡Córrele, córrele a la verga! ¡Una gente! ¡Una gente al señor Bencho a la verga! ¡No más a la verga! ¡Córrele, círrele! Al respecto de todo lo suscitado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador emitió una serie de declaraciones mediante una conferencia de prensa en donde aseveró que las protestas y los percances se dieron producto de las detenciones Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Entonces, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no sólo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte. Las imágenes causaron estupor, considerando que esta situación podría extenderse en el tiempo. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han señalado que no hay ningún herido de gravedad, ni se tuvo que lamentar víctimas fatales, y que la situación ya estaba bajo control. En relación al rol del líder narco, llamado Doble R, es catalogado como uno de los encargados del grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación, comandando a una fuerza paramilitar que es de las más violentas y temidas de México. En el año 2020, ellos mismos difundieron unos videos donde demostraban su poderío armamentístico. ¡Una gente! ¡Una R! 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 ¡ En consonancia con esta demostración de poderío, los especialistas aseguraron que la búsqueda de doble R no solo sería mantener el control de las zonas en las que interviene, sino también posicionarse como el sucesor del cabecilla del cártel, Nemesio Rubén o Ceguera Cervantes, más conocido como el Mencho, quien presuntamente atraviesa problemas de salud, además de estar permanentemente escapando de la justicia. En ese sentido, la recompensa para quienes aporten datos de su paradero se eleva a los 10 millones de dólares, y si bien en el último tiempo han detenido hasta 8 familiares cercanos, aún permanece prófugo. A colación de estas posibilidades, el reportero especializado, Oscar Valderas, brinda información exclusiva sobre estos movimientos que se perciben. Desde hace un par de años, informes de la Marina indican que Nemesio Ceguera Cervantes, de 56 años, es un hombre ya bastante disminuido en su salud debido a dolencias en el páncreas y en los riñones. Y esta enfermedad lo ha debilitado naturalmente, y esto ha iniciado una especie de sucesión temprana en lo que yo, en un texto que hoy publicamos en Milenio, le he llamado El Trono del Cártel Jalisco Nueva Generación. El rey está enfermo. Así que hay varios personajes que están buscando quedarse con esta estructura criminal que, de acuerdo con el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo de la Universidad de Maryland, vale cerca de 20 mil millones de dólares. Y uno de esos personajes que están buscando quedarse con este liderazgo, en caso de que el Mencho fallezca de causas naturales, sea atrapado o sea abatido, es el doble R. Y una forma para él de venderse como una especie de liderazgo nuevo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación es, por un lado, la creación del grupo élite, que es una especie de guardia armada para Nemesio Serena Cervantes, pero al mismo tiempo, como un liderazgo criminal capaz de sacar la base social del Cártel Jalisco Nueva Generación, capaz de incendiar dos, tres ciudades al mismo tiempo, crear narco bloqueos, crear caos, incendiar establecimientos mercantiles, y a partir de ahí, pues convencer, digamos, a la base del cártel que él podría ser un sucesor digno del Mencho. Y me parece que eso es lo que vimos en los hechos violentos del martes en Guanajuato y en Jalisco, un tipo como el doble R, que demuestra su músculo, no solamente a dos estados, a la federación, sino también al interior del cártel, como mandando un mensaje de, yo puedo hacerme cargo de la estructura criminal en caso de que falte el Mencho. De esta manera, si bien los ataques finalizaron y la situación terminó siendo controlada, la preocupación permanece considerando que toda esta situación podría tener como objetivo enviar un mensaje de fondo sobre la capacidad de respuesta narco ante una posible avanzada de la fuerza de seguridad contra ellos. Hecho que enciende las alarmas, dado que de esta manera el cártel de Jalisco salió fortalecido.